Música Aquí solo veo oscuridad Me cuesta respirar Ahora solo quiero Volar Seguir el camino Que me lleva hasta el cielo Quiero sonreírle El mundo Y que me sonríe a mí Solo una vez más Solo una vez más Solo una vez más Música Acueste Antes de ser el mes para antes Solo una vez más Solo una vez más Música Quiero sonreírle a algún Y que me sonríe a mí Solo una vez más Solo una vez más Quiero sonreírle el mundo Y que me sonríe a mí Solo una vez más Solo una vez más Quiero sonreírle el mundo Y que me sonríe a mí Solo una vez más Solo una vez más Solo una vez más Solo una vez más Música Música ¡Bravo! ¡Bravo! Obligio 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 Obligio